Familiares de la joven Claudia Rodríguez, originarios del Caracol de Linaca, apelan a la solidaridad del pueblo, solicitando ayuda económica para realizarle un tratamiento médico. Sí, mi visita es porque tengo una hermana que tiene más de un año, está padecida de una enfermedad en el estómago, y ella necesita un tratamiento mensualmente por varios meses, porque ella le sale una inflamación fea, y usted sabe que la situación económica y la medicina tan cara, por eso acudimos a Metro TV, porque miramos el canal y sabemos que es el canal del pueblo que nos va a ayudar. Ahora bien, nos cuentan, ¿qué consiste este tratamiento para que la gente, para aquellos que quieran aportarles a ustedes? El tratamiento consiste en para que ella pueda desinflamar el estómago, porque ella a veces no come nada, es una comida dietética que tiene que tener, porque no puede comer cualquier comida. Ella hay días que padece con vaca, no duerme porque se le inflama mucho. Más de 4.000 lempiras, está valorado el costo del tratamiento, y quienes esperan solidaridad del pueblo. Entonces, por eso pedimos al pueblo hondureño que los ayude, en cualquier lado que los miren, que los ayude, porque nosotros somos una familia de escasos recursos. El costo de esto, y también nos brinda su número telefónico para que la gente pueda realizar esos donativos con ustedes. Sí, el costo de la medicina vale más de 4.000 lempiras mensualmente. Mi número de teléfono es 33 81 23 50, para aquel que los quiera ayudar. Repitámoslo de nuevo. 33 81 23 50. ¿Su nombre para qué? Nelly María Rodríguez, soy de la comunidad del Caracol de Linaca. Quienes quieran aportar a esta familia, pueden comunicarse al número 33 81 23 50, para Metro TV, el canal de la familia y Radio Ilusión 107.5. Les informó José Luis, el tigre, Barahona. El tigre, Barahona. El tigre, Barahona. El tigre, Barahona.